Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la comuna 11 Laureles, donde visitaremos a José Jesús Gómez Montoya. Con él hablaremos sobre algunos aspectos de su vida, mientras comparte conmigo el placer que le genera la pintura. Música Yo con don José quería conocer cómo ha sido esa experiencia de regresar a su país después de estar más de 50 años por fuera y enfrentarse a una ciudad completamente diferente a como la recordaba y ahora estando solo. Música Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estábamos, José? Muy bien, fíjate, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, permiso. Sí, claro. Don José, ¿y siempre pone usted la bandera allá afuera? Yo siempre la pongo a las 6 de la mañana y la quito a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Una cosa que yo aprendí es el sentido de patriotismo en Estados Unidos. Ah, ¿usted vivió en Estados Unidos? Sí, yo viví en Estados Unidos 51 años. Yo me fui de Colombia en el año 64, estuve 6 meses, me regresé, me gustó Estados Unidos y quería hacer un cambio. No solamente eso, sino quería hacer algo yo por mi cuenta, no quería que mi papá o nadie me diera nada. Todo lo que yo hice en la vida lo hice yo, nadie me ayudó. Este es el libro cuando yo estuve en el ejército allá, en Estados Unidos, y yo me mudé aquí en el febrero, como te dije. Nos vamos y nos tomamos un tinto y te cuento más. Bueno, perfecto, a mí me encantaría. Ok, vamos. ¿No lo podemos llevar? Claro que sí. Listo, perfecto. Ok, vamos. Salud. No sé, entonces, ¿cómo es que estuve en el ejército, pues? Sí, yo estuve en el ejército tres años. Yo cuando estaba en Estados Unidos me llamaron, era obligatorio ir al ejército. Y estuve, este es del libro de base de entrenamiento en Ford Dix, una base grandísima, ya la cerraron. Fue la mejor experiencia de mi vida, haber estado en el ejército. ¿Verdad? Sí, aprendí muchísimas cosas, el amor por la patria, la disciplina, la moral, ser disciplinado y hacer las cosas bien y buenas. Entonces, ¿usted sale por acá en el libro? Sí, yo claro que estoy ahí, por supuesto. ¿Y dónde tuvo que ir? ¿Dónde tuvo que viajar usted? Sí, yo estuve en base de entrenamiento, estuve en Ford Dix, New Jersey. Luego me llevaron a Fort Seal, Oklahoma, que fui donde estuve en la escuela de artillería. Yo soy artillero, yo manejaba tanques y de ahí fui a Corea, Corea del Sur, por supuesto. Yo soy la infantería, reina de la batalla. Yo me encuentro con el enemigo cara a cara, voluntad a voluntad. Por dos siglos he sido el baluarte de la defensa de nuestra nación. Yo soy la infantería, sígueme. Yo he extrañado mucho la desigualdad que existe acá. El hecho de que una persona tenga corbata y le dicen, doctor, allá no. Allá tú puedes estar en un restaurante o a un lugar que sea y te tratan igual. Igualdad y equidad no son dos palabras que signifiquen lo mismo. En realidad tenemos una diferencia bien interesante. Y es que cuando hablamos de igualdad es darle a todos absolutamente lo mismo. Cuando hablamos de equidad es darle a cada persona lo que necesita según sus necesidades. Allá nadie sabe si tú tienes, andas en bicicleta caminando o eres de la calle o andas en un Rolls Royce. Lo que allá no sucede como acá. Aquí si tienes o bien caro o estás bien vestido ya te miran diferente. Así es. Es la inigualdad que hay acá. Sí. Eso me parece muy odioso eso. Entonces yo podría decir que yo me saludo cuando respeto a las otras personas y cuando no estoy como juzgándolo solamente por su apariencia, ¿cierto? Exactamente. ¿Y usted dónde es que está? ¿Por acá? Pues que no lo he visto todavía. Yo aquí por ahí cuando era joven y bello. Es un poco más adelante. Ah, es aquí. ¿Adelante dónde están? Un poco más. Vamos a ver si lo identifico. A ver, estoy en esta página. A ver cuál me ve. Yo miro, yo miro. Y sin mirar aquí los nombres. Sin mirar los nombres, los tapamos. Bueno, ya le dije dónde estoy. En esas primeras dos líneas. ¿Eso es cierto? Exactamente. Este señor. Ese soy yo. Ya hace un ratico, ¿cierto? Bien bonito el libro, pues. Es que cuidarlo como si fuera un tesoro. Es como una reliquia. Es la reliquia mía personal. Claro que sí. Eso tiene un montón de recuerdos y de cosas importantes de la vida. Mucho sí. En realidad los años del ejército para mí fueron algo fantástico. Pero una cosa que nunca olvidaré. Muchas gracias por querer compartir conmigo eso. Sí. Ahorita te voy a compartir las pinturas mías también. Sí. Ah, entonces, venga. ¿Usted ya terminó el tíntico? Sí, ya terminó. ¿Vamos y la vemos de una vez? Claro. Listo. Perfecto. Mira, pero tiene bien bonito el jardín. Sí, este jardín yo lo he estado organizando. Todas estas plantas que ves acá son nuevas, son recién nacidas. Las pasé de allá, las pasé de acá. Ah, se las ha estado transplantando. Todas estas las sembré yo también. ¿Y este jardín estaba cuando llegaste? No, aquí no había nada. ¿No? Aquí estaba todo, parecía un monte salvaje. Y tiene usted también ahí en que detenerse un ratico remando el jardín. Sí, sí. ¿Cierto? Yo cuando estoy aburrido me pongo a trabajar ahí. Bueno, y yo veo además que tiene muchos cuadros. Sí, un día estoy a poner una galería aquí. ¿Verdad? La galería del artista desconocido. Así es. Como yo pinto y nadie me conoce, la voy a llamar así la galería. Eso es mi familia. Yo soy yo de eso hace como unos veintipico de años. No, no, hace como quince años. Sí. Mi hija y mi hijo. Ah, qué bien. Sí. O sea que tienes dos hijos. Tengo dos hijos, sí. Yo tengo dos hijos. Yo me divorcié hace ya veinticinco años, vivo yo solo. Cuando José vemos que el concepto de la soledad es algo muy interesante porque él verdaderamente no se siente solo. Él, si bien vive sin ninguna otra persona, él se mantiene en contacto con sus seres queridos que se encuentran en el exterior y ve la soledad como una oportunidad para poder dedicar tiempo a aquellas cosas que le gustan y en las que encuentra disfrute. Esta es la casa donde vivíamos aquí antes de irme para Estados Unidos. Eso es ahí en Caracas con la Avenida Oriental. Esto es ahí en el centro. En todo el centro. Ahí vivíamos nosotros. O sea, pero en ese momento era otra ciudad. Completamente. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido de volver y encontrarse una ciudad completamente diferente? Maravillosa la ciudad. En realidad, muchos cambios muy positivos, creo yo. Es algo diferente. Una cultura tal vez poco diferente, pero yo me siento muy bien aquí. Sí. Muy perfecto. Para mí es el paraíso. Yo en Miami, en realidad, comparado con Medellín, Medellín me parece que tiene un servicio público excelente. El metro, los buses, ahorita el tranvía. En Miami, uno espera un bus una o dos horas. ¿Y estos cuadros los hizo usted? Sí, esto los pide. Este cuadro, en realidad, es en New Jersey. Sí. Cuando yo vivía en New Jersey, es la parte de atrás de la casa donde yo vivía. Y este otro cuadro, este es del balcón. Ahorita le voy a mostrar por qué fue que me inspiré en esa... No es exactamente lo que va a ver, pero es como inspirado en eso. Ok, o sea, aquí está la vista que usted tenía allá en Estados Unidos y esta es su vista actual. La que tengo actualmente, exactamente. ¿Y cuál de tus bus fue? Bueno, si tú... Fue en realidad este de acá. Este de acá. Si tú pones la mano así, vas a enfocar a esa parte y vas a ver cuál es la idea. Me gusta pintar más que todo al óleo y me gusta pintar paisajes, cosas que veo. He pintado muchas cosas. No he pintado muchos retratos, pero más que todo es paisajes, lo que más pinto. Y todo muy realista, impresionista. ¿Qué es lo que estás pintando acá? Esto es un corozal, esta idea la saqué yo de un pueblo en Guatapé, un balcón en Guatapé. Entonces, veo un corozal muy bonito. Esto es el tronco acá. Y esto es como un balcón colonial muy bonito, por cierto. Así que aquí están como las barandas. Esas son las barandas, es una de las columnas que va aquí al techo. Sí. Y aquí otras ventanales acá. Yo veo también la pintura como una forma muy interesante de expresarse, como una forma... No solamente de expresarse, sino como es como una terapia también puede servir. Sí es. Mucha gente que está enferma le pone a pintar y tiene cierto alivio. Sí. Tal vez la mente es como que se disipia del dolor y se le olvida el dolor. Es cierto. Y una de las cosas para mí, yo a veces pinto hasta las 2, 3 de la mañana. Y me gusta pintar más de noche que de día. ¿Verdad? Sí, me siento como más tranquilo. Sí. Aunque nunca tengo nadie en mi espalda. Primera vez que tengo a alguien al lado. La pintura tiene muchos beneficios para las personas que lo realizan y entre ellos se encuentra que es una muy buena forma de comunicarnos, de sacar todo eso que tenemos adentro y que pueden ser tristezas, depresiones, ansiedades o miedos. Entonces, cuando nosotros lo sacamos y a través de la pintura lo plasmamos, es una oportunidad como de sacarlos y de descargar todas esas cosas malucas que podemos tener dentro. Y tú sabemos. Es cierto. Es verdad. Estamos dando. Mira que yo podría decir que yo me saludo cuando le dedico como un espacio o le dedico tiempo a hacer algunas actividades que me van a ayudar a eso, a expresarme, a disiparme y también como a cultivar ese interior que es algo tan importante. Exacto. Bueno, Sebastián es una gran persona, me parece a mí. No me disgustaría tenerlo de vecino. Buena gente. Sí, señor. ¿Puedes poner 10, puede ir a 10? Yo con don José aprendí que todos encontramos la felicidad en cosas diferentes y que contrario a lo que muchas personas pueden pensar, la soledad puede ser esa oportunidad para dedicar tiempo a las cosas que a nosotros nos gustan sin olvidar con eso a nuestros seres queridos. Directa la línea. Sí, en el mío es directa. Y yo me quedo saludando con don José desde la comuna 11 Laureles. A ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¿Cómo vamos pues ahí? Muy bien. Muy bien. Ok, ya por este lado vamos. Muy bien. Me lo voy a intentar pintar por el truco. Gracias. No, 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 no hay algo de artista. Gracias. 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 Gracias.